Me aliviaron, me fui atreviando un poco, después ajusté. El amor siempre empieza a soñar de pertenecer. Con el valor, me puse más fuerte. Es un acto profundo de fe que fuera mentira. El amor de los otros, el tipo, se arruinó el demonio. Se arruinó el demonio. El amor es una guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave que abre ese grifo del ar en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va de prisa. El amor se abre paso despacio y corta el cerro. El amor es la arrogancia y apegancia a lo imposible. Es buscar en otra parte lo que encuentras en ti. El amor es la arrogancia y apegancia a lo imposible. El amor es la arrogancia y apegancia a lo imposible. El amor es la arrogancia y apegancia y apegancia a lo imposible. El amor es la belleza y apegancia y apegancia a lo imposible. El amor es la arrogancia y apegancia y apegancia a lo imposible. Que justo sea otra cosa, pero no sé Que a mi suerte le ha tomado el impostor, pero no todo sé Que el amor es unidad, que me eleva por un lugar Y le desplazó lo que sí Que el amor es un don, Señor, y al final los sonidos Se costuran a mentir El amor es la belleza, que según la tristeza Del final siempre se va No te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escute hacia arriba No te deja decir lo que sí 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 ¡Gracias!